¡Ah! ¡Le varía! ¡Cuidado que voy! ¡Mile fuego! Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Esa negrita es tan diabla como yegua Esa mamota patea ¡Ah! ¡Le varía! ¡Cuidado que voy! ¡Vaya amante! ¡Tenemos tranquilidad! Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Pero mamacita, mira, la jicotea ya no puede caminar Fue el de espalda, una patita no va pa'lante y tampoco pa' atrás ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Tran! ¡El diablo! Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Tú ten cuidado con esa negra mulato, esta como llegó a mirar y pasea Juego a las igoteas, para que suelta morotea No te metas y no sabes, no te metas, si no sabes que tiene fuego Nunca te agantará con la maquera Juego a las igoteas, para que suelta morotea Juego a las igoteas, para que suelta morotea Juego a las igoteas, para que suelta morotea Como que te cachan de la jicotea Como que te cachan de la llena de la Juego a la jicotea Para que el sueño se barotea Como tiene que ser, caramba ¡Elba! Juego a la jicotea Para que el sueño se barotea Para que el sueño se barotea Tempranito, mamita Llévala a la jicotea Para que el sueño se barotea Ay, anda, ya, monche, mon Que rumbón en casa de abeja Para que el sueño se barotea Que rico, quítate, te voy a pasar Margarita, parcerita, venga pa' que no se ¡Egua! ¡Egua! ¡Vuelta, guerrero, vuelto! ¡Vuelta! ¡Hey, gatito fuerte! ¡Vamos, eh! ¡Vuelta! Vamos a ver Oye, se me suena, no te impere Pero que como suena, suena los timbales Goza, goza con Samy en los timbales Pero que suena, que suena, que suena los timbales Con los timbalos de conérico te digo yo Que la rumba buena ya se formó ¡Oh! 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 Como suena los timbales Enciendad de conérico, se llamas a muerte ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oye paisan te digo yo, no me vengas con tu jorobes, o te contando el gollo, no vengas tu con tu jorobes, te digo yo, te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. Oye paisan te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes, o te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes, o te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. Oye paisan te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. Oye paisan te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. Oye paisan te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. Oye paisan te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. Oye paisan te digo yo, que no, no me vengas con tu jorobes. ¡Eva! ¡Claudio es el champendo! ¡Eva! ¡Nos vemos en el cachete! ¡Eva! 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 ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Viva el baile! Se le quiere el cachete, mi nombre es Semi Rosa. Orquesta Afinque. Y seguiremos afincando mientras ustedes nos sigan apoyando. ¡Que Dios me lo bendiga! We have people from Asia, we have people from Europe, we have people from all over. It's not only Latinos, it's everybody in the world here. This is wonderful. Give yourself a round of applause. Seguimos. Pueblo latino de cualquier ciudad. ¡Eva! ¡Eva! ¡In島! ¡Eva! ¡In島! ¡Eva! ¡In島! Como protección Ha llegado la hora En el centro de mano Pueblo latino En cualquier ciudad o barrio Únete Ha llegado la hora Como protección Pueblo latino Vamos a unirnos por siempre Prende el oído Y ponga la atención Ay querido público oyente Pueblo latino Vamos a unirnos por siempre Recuerde que como has pintao Que en la unión está la fuerza Que no se borra de tu mente Pueblo latino Vamos a unirnos por siempre Cien por ciento Morinqueño Y yo lo grito en los cuatro vientos Pueblo latino Vamos a unirnos por siempre Unidos no habrá barrera Que no te tenga Pero tenemos que ser Exigentes Y en el piano Rafael Rosado Dímelo Que aseguró los dedos con caigo Avanza, avanza Photoshop Photoshop By the way That's his wife Salva Facebook She must have a thousand Pictures of red La próxima vez Sacar lentes Para que lo acerque O sea Y en el piano No se borra Vamos a unirnos por siempre Las chicas Avanza Pueblo latino Por siempre Cier thamina Cier thamina Te lo arreglo La segunda es la En la línea Oye pueblo latino Da la pista, la pista de baile Se llama Tazkiss Salsa ¿Sabes quién llegó? A Fincando, mami Si somos latinos, vamos a unirnos por siempre Si somos, si somos, si somos una misma raza ¿Por qué estás indiferente? Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre La China defiende tu patria y tu bandera No te achantes, te valientes Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre Si es delito, si es delito el que prenderá a Puerto Rico Yo que yo prefiero la muerte Querido Puerto Rico ¡Gracias! 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 Oye latino Número 1 Que vivan los latinos Indefiado Rafael Rosado A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero pa' bailar, pa' gozar A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero pa' bailar, pa' gozar Es que ella es la más linda que ha llegado a estar en solar Y por eso te confieso que contigo me quiero quedar A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero pa' bailar, pa' gozar A ti nada más te quiero, a ti nada más Es que con las estrellas las voy a bajar, no te preocupes A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero pa' bailar, pa' gozar Pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar El cielo con las estrellas las voy a bajar A ti nada más te quiero, a ti nada más A ti nada más te quiero pa' bailar, pa' gozar A ti nada más te quiero, a ti nada más te quiero, a ti nada más te quiero pa' bailar, 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 pa ¡A ti nos va, mami! ¡Medadita! ¡Eto! ¡A ti, nama! ¡Te quiero a ti, nama! ¡Yo quiero bailar contigo, nama! ¡Es que yo quiero bailar contigo, nama morena! ¡Yo quiero bailar contigo, nama! ¡La que le gusta, la que le gusta, puentorro, la que le encanta a mi fiesta! ¡Yo quiero bailar contigo, nama! ¡Porque con la gente presente se formó esta fiesta con Javi Canto! ¡Yo quiero bailar contigo, nama! ¡Esta planeta sabrosa, goza, quedó morena! ¡Yo quiero bailar contigo, nama! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero bailar contigo, tú y tú y tú y tú, nama! ¡Yo quiero bailar contigo, nama! ¡Dónde están los boricuas! ¡Dónde están los latinos! ¡Dónde están los latinos! Oye, oye, oye ¡Egua! Mamá, te quiero a ti mamá Baila que baila, baila de plena Y si tú no sabes bailar esta plena yo te voy a enseñar Baila que baila, baila de plena Un pasito para el frente y un pasito para atrás y verás Baila que baila, baila de plena Baila que baila, baila mi plena, baila mi plena mamá Baila que baila, baila de plena mamá Que me echen la comida en la boquita Y después que me la echen, que me mueven las quijas Que me echen la comida en la boquita Y después que me la echen, que me mueven las quijas I see, I know I see, I know Se acabó Ha ha ha